¡Diamantes! No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, con mis amigos a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importa el día, mi vida empieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no se acabe la alegría Que me pasen otra chela, yo quiero seguir bebiendo Yo quiero seguir bailando, y que cambien ese ritmo Yo quiero chupar, con mis amigos a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importa el día, mi vida empieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me sirvan otra chela, y que cambien ese ritmo Ya hombra, hasta las seis de la mañana Yo quiero años de sustainability, tú es muy bien Yo quiero agregar, a mi territorio Y ya hombra, y que cambien ese ritmo Y ya hombra, a miiatrico Y ya hombra, a mi profile A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar Yo voy a bailar, con esa morena, que siente la vela, en la noche buena ¡Vuelve, la rica cumbia! Diamante Hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti Hace mucho que lo escribí, yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí, me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llego, diciendo que te casarás, y que no falte a su boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Las, 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 las Está la luna somándose, es pura, habla por la TV Me dijiste pásame a buscar, solo pienso en no verte más Yo te pido por favor, no me busques Tú solo tienes, me corté Tengo un ticket para atrás luchar, me dijeron no hay nada igual Allí todo lo puedes Pásame más whisky, se vino la pachanga Dale pelao, no pares nunca más Los chicos se quejan, si la noche no es larga Las chicas se alejan, si algo es que se acabó Que sigue la luna con más sabor, con los diamantes en Ecuador A la silla en la mañana me vacilo, a la silla en la mañana me amanezco A la silla en la mañana me vacilo, a la silla en la mañana me amanezco Sigo bebiendo y yo estoy borracho, el baile en mí me pone contento A la silla en la mañana me vacilo, a la silla en la mañana me vacilo, a la silla en la mañana me amanezco Que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes en Ecuador Música Música A la silla en la mañana me vacilo, a la silla en la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso A la silla en la mañana me vacilo, a la silla en la mañana me amanezco Hasta la silla de la mañana me vacilo Hasta la silla de la mañana me amanezco Yo no soy como esos tacos largos Que tienen caras de descontento Yo no soy como esos tacos largos Que tienen caras de descontento Hasta la silla de la mañana me vacilo Hasta la silla de la mañana me amanezco Hasta la silla de la mañana me vacilo Hasta la silla de la mañana me amanezco Y sigue la rica cumbia Tu imaginación, lo grande en vivo Llegó volando y me arrojó sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa Harley, hula y ensueño Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, el olfondinoso Caramelos de miel, entro en tus manos Promendosita ideal, adoro vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tu imaginación, lo grande en vivo Llegó volando y me arrojó sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa Harley, hula y ensueño Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel La madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, el olfondinoso Caramelos de miel, entro en tus manos Momentosita ideal, prometosita ideal Adoro vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Luna de miel Luna de miel, luna de miel Ya no tengo trabajo No es dinero, no tengo na No se como me las arreglo Hasta a mi novia la he perdido ya Me decía un compañero Que eres soltero, que mas te da Conquistarte una viudita Una viuda con plata y feliz serás Busco, busco, busco Viuda con plata Busco, busco, busco Una viudita chiquita, gordita Una placa adinerada Busco, busco, busco Viuda con plata Busco, busco, busco Una viudita y no estaría mal Una viuda ecuatoriana Ayer conocí una viuda Dijo hola que tal, que tal Te doy algo si me ayudas Ando buscando un viudo con capital Así me paso la vida Con un centavo y con la ilusión Me encontraron una salida Pero no encuentro la solución Busco, busco, busco Viuda con plata Busco, busco, busco Una viudita chiquita, gordita Una placa adinerada Busco, busco, busco Viuda con plata Viuda con plata Viuda con plata Busco, busco, busco Una viudita y no estaría mal Una viuda ecuatoriana ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Diamantes! ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Un paso en adelante y otro para atrás! ¡Y dando la vuelta a mi cumbia! ¡Un paso en adelante y otro para atrás! ¡Y dando la vuelta a mi cumbia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!